Música Damos comienzo al informativo semanal de WBTV, el canal interno de la Universidad del Bío Bío. Estos son los titulares de la presente edición. Música Claustros de facultades integran a la comunidad WB en el proceso de acreditación institucional 2014. Música Arquitectos de la WB proponen recuperar el mercado central de Concepción. Artista Visual de Concepción encierra el ciclo de... Artista Visual de Concepción encierra el ciclo de grabado 2013 en la WB en Chiñal. Música Laboratorio Económico Espacial de la WB aporta al desarrollo del Centro Urbano Metropolitano de Concepción. Música Música La Secretaria Ejecutiva del Proceso de Acreditación Institucional WB 2014 conversa con Noticias WBTV. Música De la Universidad del Bío Bío 2014. Música Las actividades se iniciaron en enero del 2013 y al finalizar abril, ya constituida la Secretaría Ejecutiva, los comités directivos y ejecutivos y los comités de área, se da comienzo en mayo a la labor informativa a través de los claustros de facultades, siendo arquitectura y ciencias empresariales en Concepción las dos primeras. De canos, estudiantes y profesores valoraron como un compromiso, un desafío y un canal de participación, este llamado hecho por las autoridades a integrarse a este proceso de acreditación institucional 2014 de la WB. Nos interesa colaborar profundamente en este proceso, desde todos los estamentos internos, partiendo por estudiantes, funcionarios administrativos y docentes fundamentalmente. Es en el fondo saber mostrarnos con transparencia y con fidelidad a lo que realmente somos y hemos trabajado durante tanto tiempo, entonces sí que es un desafío. Bueno, yo creo que es muy importante ya que nosotros los estudiantes somos los que hacemos la universidad y yo creo que esto es un beneficio para todos, exclusivamente para los estudiantes. Y como nosotros queremos una educación gratuita y de calidad, yo creo que integrarnos nosotros a participar en más instancias de la universidad es de vital importancia. Un canal importante de participación. Y aquí también es donde se prueba el compromiso que podamos tener todos con nuestra universidad. Y ese compromiso con la universidad significa también nuestro compromiso con los estudiantes. La Universidad de WB tiene un modelo educativo en el cual en el centro de todo ese proceso de formación, de todo ese proceso educativo, están los estudiantes. Entonces, y como bien dijo también el rector anteriormente, cuál es el mensaje que nosotros le vamos a enviar a la familia, a nuestros estudiantes, y también a la familia de los futuros estudiantes que puedan venir a trabajar con nosotros. La Universidad del Bio Bio está acreditada por cinco años en las áreas de docencia de pregrado, gestión institucional, investigación y vinculación con el medio. Esta vez la UBB postulará una tercera acreditación institucional en todas las áreas acreditables en la educación superior, agregando a las que ya tiene el área de docencia de posgrado. La Facultad de Arquitectura de la UBB impulsa la recuperación total del edificio y función social del Mercado Central de Concepción. El 8 de abril de este año, los arquitectos Gonzalo Cerda, Cristian Berríos y Pablo Fuentes, académicos de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la UBB, entregaron su opinión técnica respecto tanto del extraordinario valor patrimonial arquitectónico del inmueble del Mercado Central de Concepción, como del patrimonio inmaterial que implica la función socioeconómica que en él se desarrolla. El Mercado constituye un edificio de valor patrimonial más importante de la ciudad porque representa una obra de un periodo, el del desarrollo de la arquitectura moderna, pos reconstrucción del terremoto del 39, y uno de los edificios públicos más significativos de la ciudad en ese contexto. La ciudad estaba recién destruida por uno de los terremotos más violentos del siglo XX, de modo que erigir esta estructura era un acto tremendamente valiente, puesto que se trata de una estructura de unos arcos parabólicos que cubren una luz de más de 50 metros, es decir, estamos hablando de una operación completamente riesgosa y completamente audaz para la época. ¿Se piensa que se construía en ese tiempo sobre todo con adobe? De manera que este nuevo material, el hormigón armado, permitía posibilidades que antes no estaban dadas. Entonces, por eso es que hay un riesgo allí, que están experimentando. En ese sentido, el edificio es paradigmático, no solo en la ciudad, y eso creemos que es bien importante destacar. Es un edificio emblemático de la arquitectura moderna, pero de importancia nacional. Es decir, dentro de la arquitectura moderna del país es probablemente el único edificio que salva esa luz estructuralmente y además que ocupa unas dimensiones excepcionales en las manzanas tradicionales de la ciudad. Nuestra ciudad y nuestra región ha sido intensamente castigada por eventos, especialmente terremotos. Perder el mercado posiblemente significa perder una de las últimas obras emblemáticas de ese periodo. Es decir, se iría con el mercado parte de nuestra identidad, parte de nuestra imagen, parte de nuestro pasado que está inscrito en esta estructura. Por lo tanto, en este sentido, la forma del mercado es un elemento completamente significante para nuestra ciudad. Luego del incendio registrado el 28 de abril en ese edificio y sus instalaciones internas, la opinión de la Facultad de Arquitectura de la UBB se hace sentir con mayor fuerza. Y el mercado, lo que nosotros estamos planteando y lo que planteamos antes del incendio era que necesitaba ser rehabilitado, reciclado como mercado, dándole actualidad. O sea, recuperar el mercado, cambiar sus terminaciones, agregar sistemas de seguridad que no tenía, redes de incendios, nuevos sistemas eléctricos que evitaran incendios, por ejemplo. Es decir, darle una actualización a las necesidades de hoy, ¿verdad? Pero siempre como mercado y manteniendo la misma estructura y la misma forma del edificio. Sobre este edificio hay mucho interés inmobiliario. Lo que nosotros hemos temido y lo que toda la ciudadanía ha temido es que este haya sido un incendio provocado de manera de poder hacerse de una de las manzanas probablemente de mayor valor inmobiliario. Y eso se presta entonces para la especulación inmobiliaria, digámoslo derechamente. De manera que lo que nosotros esperamos es que haya conciencia sobre que esto no es un simple sitio destinado a la especulación inmobiliaria, sino que hace parte de la cultura, es un terreno y un lugar y un edificio, y un edificio significativo de esta ciudad que hace parte de la cultura y de la identidad de esta ciudad de Concepción. La Universidad del Vivo Vivo ha puesto a disposición de la comunidad los laboratorios y su personal profesional para hacer este trabajo. Y de modo que esa es una primera cuestión, llegar a determinar el verdadero estado. Nosotros pensamos que es un edificio de tal valor arquitectónico a nivel nacional y de tal magnitud que pensamos que solo el Estado o el Estado y otros más se tienen que hacer cargo de esta recuperación. Nosotros tenemos ejemplos en Chile cuando el Estado ha actuado coherentemente con este problema y el ejemplo más cercano es la recuperación del edificio Ex-UNTAD, hoy día al Centro Cultural Gabriela Michal, donde el Estado auspició su recuperación pos-incendio, poniendo todos sus recursos y logrando como resultado un edificio excepcional. Nosotros pensamos que el mercado está en el mismo nivel de la Ex-UNTAD, un edificio de esa importancia y por lo tanto el Estado, las municipalidades, las universidades, etc., debiéramos concurrir a la salvación de este edificio. Lo primero que queremos es recuperarlo. A partir de estas opiniones de los arquitectos académicos de la Universidad del Vivo Vivo, la Municipalidad de Concepción solicitó a esta institución y otros institutos superiores los estudios preliminares tendientes a definir alternativas, costos, acciones a realizar para la recuperación total del patrimonio arquitectónico del mercado de Concepción y a través de ello la validación de su potencial, la optimización de sus capacidades, reconociendo y potenciando también su patrimonio inmaterial expresado en su función social y económica. Las obras del artista visual penquista Roberto Cartes cierran el ciclo de grabados 2013 de la Universidad del Vivo Vivo en Chillán. Veinte obras de tamaño medio constituyen la muestra del artista de los grabados Roberto Cartes, quien entrega trabajos que expresan su personal visión del hombre y su entorno en la relación con la industria y la naturaleza. Visiones de su vida en Concepción y Talcahuano. Figuras definidas y concretas con fondos de colores sepias, amarillos y verdes y aquellos otros solo en blanco y negro, con marcados contrastes. El terreno es lo surrealista con el uso de líneas más difusas y blancos y negros. Aquí en esta muestra podemos ver una gran diversidad de técnicas, hay técnicas que se marcan dentro de la tradición del grabado, como la silografía, como el agua fuerte, pero también podemos apreciar otro tipo de recursos que son más experimentales, lo que obedecen a técnicas más modernas. Los elementos que distinguen mi trabajo tienen que ver puntualmente con las temáticas que yo exploro, que tienen que ver con el nexo entre el individuo y su entorno, eso es en términos generales. En algunos casos hay una mayor cercanía hacia la naturaleza, podemos apreciar en algunos trabajos, ¿cierto?, representaciones de bosque, de árboles, etc. ¿Y el mar? Y el mar, por supuesto. La muestra que recorre los últimos 20 años de creatividad de Roberto Cártez estará abierta al público en la Sala Marta Colvin del Centro de Extensión de la Universidad del Bio Bio en Chillán hasta el 24 de mayo. Autoridades de la Universidad del Bio Bio y del Ministerio de Educación presentaron 12 nuevos convenios de desempeño, armonización curricular de la oferta de pregrado de la UB y de internacionalización en la formación en las áreas de ingeniería y ciencias agrarias. En ceremonia presidida por el rector de la UB, Héctor Cáete Férez, el director de docencia de la Universidad del Bio Bio presentó el proyecto Armonización Curricular de la oferta académica de pregrado de la Universidad del Bio Bio. Y la directora de Relaciones Institucionales, Elizabeth Grandón, hizo lo propio con el proyecto Internacionalización de la Formación en las áreas de ingeniería y ciencias agrarias. Para Diana Venero, jefa del Departamento de Convenio de Desempeño de Innovación Académica del Ministerio de Educación, ambos proyectos son aportes fundamentales para el mejoramiento de la calidad de la educación superior en Chile. El plan de mejoramiento institucional que la institución va a desarrollar, va a ejecutar, yo diría que es de largo alcance, porque no solamente toma este desafío de mejorar su competencia en términos de formación profesional, sino también interviene en la universidad y la hace mejor desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de su proyección internacional, desde el punto de vista de su proyección nacional. Es decir, hay una serie de impactos conexos que la universidad va a obtener a partir del desarrollo de este convenio de desempeño que es plurianual. Yo diría que hay una cosa singular, sí, en esta universidad y que tiene que ver con que no todas las instituciones, digamos, fueron meritorias para acceder a más de un convenio de desempeño. Esta accedió a tres. De manera que en ese contexto, ¿no?, a grandes beneficios vienen también grandes responsabilidades. Va a ser un gran desafío para la institución el administrar y ejecutar tres convenios de desempeño. El proyecto de armonización curricular busca poner en convergencia y coherencia los currículos de todas las carreras con el modelo educativo de la UVB centrado en el alumno y las demandas del mundo laboral, como lo explica el director del proyecto, profesor Flavio Balacina. Hay todo un apoyo, llámoslo así, en todo lo que significa el proceso de armonización curricular para facilitar todo lo que es la titulación oportuna, apoyo, llámoslo así, en distintos programas para poder nivelar competencia para los estudiantes y de alguna manera con eso avanzar hacia un logro de su éxito académico y la mayor retención de nuestros estudiantes y lograr, como decíamos, la titulación oportuna. Por otra parte, el segundo convenio de desempeño correspondiente al proyecto de internacionalización en la formación en las áreas de ingeniería y las ciencias agrarias, está integrado por nueve universidades del CRUCH, liderada por la Universidad del BioBio, que busca fortalecer el proceso formativo de estas carreras en cooperación académica internacional. La directora del proyecto, Elizabeth Grandón, destaca además otro objetivo que será pieza fundamental para la educación superior en Chile. Lo que nosotros esperamos contribuir justamente es generar un modelo de gestión asociativa entre las universidades del CRUCH. Si bien es cierto que participamos nueve universidades, que es un número considerable, considerando también la diferencia y la naturaleza que tenemos cada una de las universidades, el desafío es justamente generar este modelo de gestión para que las universidades trabajemos en forma colaborativa y no en forma competitiva, sino que abrimos esfuerzos para llegar a los desarrollos y para que lleguemos a incorporar la internacionalización con más fuerza al interior de cada una de nuestras instituciones. Ambos proyectos se desarrollarán en tres años e implican una inversión total de 3.200 millones de pesos aportados por el sistema de convenio de desempeño del Ministerio de Educación. El Laboratorio de Economía Espacial de la Universidad del BioBio junto a Innova BioBio ejecuta un proyecto de investigación para utilizar la planificación y gestión urbana del Centro Metropolitano de Concepción. En el marco del proyecto CORFO Innova Chile, diseño e implementación de un simulador económico espacial para la planificación y gestión del Centro Metropolitano de Concepción, se realizó en el campo Concepción de la Universidad del BioBio el seminario simulando y evaluando el espacio urbano. El principal objetivo de este encuentro es el desarrollo de un paquete tecnológico que sea una herramienta fundamental en la toma de decisiones de planificación y gestión de proyectos urbanos y mobiliarios en el Centro Metropolitano de la Gran Concepción. Francisco Núñez, director del Laboratorio Económico Espacial de la UBB y director del proyecto de investigación, se refiere a su dirección y objetivos. Queremos mostrar la metodología, los conceptos, los resultados, las aplicaciones. Prácticas que hemos hecho en el Centro Metropolitano de Concepción en relación a simular y evaluar iniciativas. Hay que simular lo que puede pasar frente a ciertas actividades, frente a ciertas acciones, frente a cierto estímulo para saber si puede ser bueno o puede ser malo y también evaluar los proyectos, las iniciativas para el efecto de optimizar la asignación de recursos y la toma de decisiones. Esperamos lograr un paquete tecnológico que colabore a la toma de decisiones en planificación y desarrollo urbano, colabore a la Secretaría de Vivienda, colabore a los municipios, de manera de que puedan tomar cada vez mejores decisiones en relación a la planificación, a la gestión y al desarrollo urbano. Este paquete tecnológico estará basado en técnicas de análisis de sistemas urbanos, modelos económicos espaciales, metodologías de evaluación, herramientas informáticas y sistemas de información geográfica, teniendo como metafásica y transversal el desarrollo e innovación de la creación de bienes públicos que fomenten y optimicen la competitividad regional. La Directora General de Planificación y Estudios de la Universidad del Bío Bío, Patricia Huerta Riveros, en conversación con Noticias UPPTB, se refiere al sentido, valor y trascendencia del proceso de acreditación institucional 2014 de esta Casa de Estudios Superiores. El agosto del próximo año expira la acreditación vigente institucional que tiene nuestra Universidad del Bío Bío. Un año y medio antes, ya las autoridades de nuestra corporación han iniciado su trabajo para postular a una tercera acreditación institucional, esta vez en cinco áreas. Para conversar cuáles han sido los primeros pasos que se iniciaron ya en enero de este año para postular a esta tercera acreditación, conversamos con la Directora General de Planificación y Estudios de nuestra Universidad y Coordinadora de la Secretaría Ejecutiva, a cargo del proceso de acreditación, profesora Patricia Huerta Riveros. Esta nueva acreditación a la cual se presenta la Universidad del Bío Bío, lo que pretende es enfrentar este desafío con la mayor cantidad de áreas que es posible presentar a los procesos de acreditación y para ello se ha definido una metodología y procedimiento que lo que buscan es respetar los procesos anteriores, pero darle algunos sentidos de innovación para responder a la actualidad, al contexto en el cual se enfrentan las universidades. Para ello se han constituido comités, comités por áreas a acreditar, como por ejemplo las áreas obligatorias de acreditación institucional, que es el área de gestión institucional, al igual que de docencia de pregrado. Son las dos áreas obligatorias que toda institución que se someta a los procesos de acreditación tiene que cumplir como mínimo. Y hay tres áreas que son opcionales. Una de ellas es vinculación con el medio, la siguiente es investigación y la última y nuestro gran desafío es posgrado. Esas son las cinco áreas de acreditación institucional y para ello se han constituido durante el mes de marzo estos cinco comités. Sabemos que la tarea más bien es dura, es ardua, pero es enriquecedora y nos fortalece como institución mostrar de manera transparente lo que nosotros estamos haciendo y en cierta forma es evidenciar los estándares de calidad con los cuales se están prestando las actividades al interior de la universidad porque eso es lo que hace la acreditación, es certificar que estas actividades se realicen con un nivel de calidad. Lo relevante de ello es que a nosotros ya no nos sirve estar en proceso de acreditación para poder acceder al reconocimiento oficial del Estado y por ende a las becas que obtienen los estudiantes. y esto se hace con bastante tiempo de anticipación para que no exista un periodo de desfase para la siguiente acreditación. ¿Cuáles son los objetivos que se buscan conseguir o cuáles son aquellos beneficios que la universidad como entidad de educación superior recibe y proyecta hacia los estudiantes con una acreditación? Bueno, en sí la esencia de la acreditación es dar garantía pública de que las actividades que se realizan, diferentes cuales sean, tengan los estándares de calidad exigidos por el ministerio, exigidos para los estudiantes o quienes vengan a capacitarse, a perfeccionarse, a estudiar a la institución. Lo que busca es entregar un nivel de calidad que pueda ser reconocido por el Estado, ¿cierto? Dado que lo que no acredita es la Comisión Nacional de Acreditación y que en cierta forma al tener ese sello de acreditado le da la seguridad, la seguridad al público objetivo, la seguridad a los estudiantes que entran o ingresan a una universidad que cumple con estos estándares de calidad para prestar los servicios educacionales a los cuales ellos vienen. Con ello se logra el reconocimiento oficial del Estado, de esa manera los estudiantes pueden acceder a las becas, a los beneficios que pueden otorgar el Estado por estar ellos estudiando en una universidad acreditada y eso es muy relevante en relación a otras que no puedan acceder o tener ese tipo de beneficio. Para ello se requiere el compromiso, la participación de toda la comunidad, estudiantes, directivos, funcionarios, académicos y los grupos de interés, los stakeholders con los cuales se relaciona nuestra institución son fundamentales para conseguir y lograr un informe de autoevaluación que nos permita mostrar las actividades que nosotros realizamos en los niveles y de la calidad que se están exigiendo. ¿De qué manera aquella comunidad regional o nacional que recibe los beneficios del trabajo de la Universidad de Bío Bío está presente en este proceso de autoevaluación? Bueno, la comunidad externa está presente a través de una serie de actividades que se van a realizar en las cuales ellos van a ser invitados a participar como actores que ya están dentro de la universidad, por ejemplo, haciendo un curso o realizando alguna actividad, alguna asistencia técnica en la universidad. Ellos van a ser invitados a través de focus group o al igual que a través de encuestas de manera de poder tener su percepción en torno a las actividades que realizan y poder levantar este informe de autoevaluación que es realmente un diagnóstico de la institución en torno a lo que realiza. Se requiere el compromiso y la participación de toda la comunidad académica, de toda la comunidad funcionaria, de todos los estudiantes, de toda la comunidad universitaria, de todos los actores con los cuales se relaciona la universidad para poder realizar este proceso de acreditación, esta nueva acreditación de la Universidad de Bío Bío. Así que es importante que ellos participen a través de encuestas, a través de focus, que integren los equipos de trabajo, las mesas de trabajo que se van a constituir, que se van a armar para analizar determinados temas, para solicitar información y esto lo van a estar organizando y coordinando los comités de áreas respectivas, van a estar solicitando información, nosotros vamos a estar también recolectando información de la comunidad en diferentes instancias y momentos del tiempo. Concluye así el recuento informativo de UPB Noticias TV. Estos fueron los titulares de esta semana. Cláustros de Facultades integran a la comunidad UPB en el proceso de acreditación institucional 2014. Arquitectos de la UPB proponen recuperar el mercado central de Concepción. Artista Visual de Concepción encierra el ciclo de... Artista Visual de Concepción encierra el ciclo de grabado 2013 en la UPB en Chiñán. Laboratorio Económico Espacial de la UPB aporta al desarrollo del Centro Urbano Metropolitano de Concepción. La UPB presentó todos sus nuevos proyectos de convenios de desempeño. La Secretaria Ejecutiva del Proceso de Acreditación Institucional UPB 2014 conversa con Noticias UPB TV. Les invitamos para una nueva edición de Noticias UPB la próxima semana a través de UPB TV, el canal interno de Universidad del Bioí. Hasta entonces, muchas gracias. Noticias UPB TV. Gracias por ver el video.